Lot es el tipo de la iglesia denominacional que todavía está en Sodoma. Fíjense, la Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían diariamente a su alma justa. ¿Por qué entonces no tuvo el suficiente valor para pararse en contra de eso? Están en la iglesia hoy, mirando y viendo a las mujeres con chicas y hombres haciendo estas cosas. Y sus miembros van a ir a jugar golf en el sábado y a las partidas de piscina y nadando en las cosas, en vez de atender a la iglesia. Están en casa en la noche, viendo televisión en vez de atender a la iglesia. Hay muchos hombres buenos hoy día sentados en la iglesia, que miran y ven mujeres con pantalones cortos, y hombres haciendo estas cosas y sus miembros saliendo a jugar golf el día domingo, y días de campo y nadando y demás cosas, en vez de asistir a la iglesia. Se quedan en la casa los miércoles por la noche para ver la televisión, en vez de asistir a la iglesia. Ellos sienten que deben decir algo sobre el particular, pero la mesa directiva los echaría para afuera. ¿Qué es lo que sucede? Es Lot de nuevo, mirando desde su ventana y viendo el pecado, y con miedo de decir que pecado es pecado. Abraham no estaba en medio de ellos. Él estaba aparte. Él fue un tipo de la iglesia espiritual. Vean lo que pasó, justo en el final, justo antes de que el fuego se cae, y ellos eran gentiles. Eso tipificó la caída del fuego sobre el mundo gentil de este día. Cuando los reinos serán quebrantados y abrazados, los cielos serán encendidos, ha dicho el Señor, y los elementos siendo abrazados se fundirán. Aquello fue un tipo de eso.